Hacemos la jornada muy bien. Hoy los integrantes de esta tercera comisión tuvimos una reunión muy productiva con funcionarios del gobierno de la república en el tema hacendario, acompañado también por representantes de otras secretarías, entre ellas la Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Bienestar, así también como la Profeco, donde pudimos percatarnos en una sesión de trabajo realizada en Palacio Nacional y en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda, pues cuál es el estado que guarda en nuestra economía en este momento tan importante que es para los mexicanos. De tal manera que incluso yo quisiera sugerir, es decir, en este momento hay el temor, el resquemor de venir al Senado de la República, pero sí sabedores que hay información que necesitamos para toma de decisiones o también que ellos puedan recibir, los funcionarios del gobierno de la República puedan recibir, pues cuáles son las peticiones que hemos recibido de parte de nuestros representados, pues incluso también estar en esa disposición de que puedan hacer reuniones de trabajo y si gustan desde luego en sus instalaciones. Yo creo que lo más importante es cómo sacar adelante en conjunto el Ejecutivo con el Legislativo temas de importancia que hay en este país. Desde luego también recientemente, apenas el día de hoy, por las redes nos hemos enterado de la reunión que ha sostenido la directora, por ejemplo, del CONACYT, con sus correligionarios, legisladores, senadores del Partido Morena. Bueno, está bien que se realice esta situación, pero sería muy conveniente que se pudiera atender la solicitud reiterada que se ha realizado por parte de la Comisión del Senado para que podamos tener una reunión de trabajo con la directora de CONACYT y poder también analizar y poder ver de qué manera conjuntamos esfuerzos el Legislativo con el Ejecutivo para ver la ruta que tiene el país en este gran tema que es la ciencia, la tecnología y la innovación que hace mucho bien para el desarrollo de nuestro país. De tal manera que en todo caso reflexionar al respecto, si fuera factible y transitar para que sea lo mejor para el servicio que estemos prestando al pueblo de México. Muchas, muchas gracias, Presidenta.